De acuerdo a la última práctica Auri Negra, Marcelo Sarayeta no ingresaría como titular ante Juventud de las Piedras este domingo en el Estadio Centenario. El capitán Auri Negro, que ha sido siempre titular en Peñarol en este campeonato de apertura, sumaría de confirmarse esto su décimo juego ingresando desde el banco de los suplentes defendiendo a Peñarol. La primera vez en que fue suplente fue por la clausura del 2012 ante Fénix, marcando allí un tanto. Luego en 2013 se registran cuatro antecedentes y todos en el mes de noviembre. Por la apertura de ese año ingresó ante Sudamérica Fénix Nacional y precisamente ante Juventud, sin anotar goles. Finalmente en el 2014 se dan los otros cuatro juegos en los que fue relevo. En el clausura fue llamado por el DT en los partidos ante Danubio y el Tanque Sigley, marcando un tanto ante los de la Franca. En el siguiente torneo, Marcelo Sarayeta fue suplente en dos partidos más. En los juegos ante Juventud de las Piedras y el Tanque Sigley que correspondieron al torneo de apertura del campeonato uruguayo 2014-2015. Gracias por ver el video.